La nueva fuente cibernética de la avenida Juan Carlos I está prácticamente terminada y previsiblemente será inaugurada en los próximos días. Tras los trabajos de desvío de líneas eléctricas por parte de Endesa Sevillana, el Ayuntamiento ha podido terminar las obras para dotar a Estepona de una infraestructura que destacará por sus juegos de agua y de luces. La nueva fuente y su glorieta forman parte del proyecto de remodelación y mejora del tráfico en la avenida Juan Carlos I, que ha incluido la eliminación de los antiguos semáforos, el ajuste derrasante y la remodelación integral de la calle África, así como la demolición de varios tramos de la mediana, acerados y zonas de estacionamiento que ha sido necesario para generar el espacio que necesitaban la glorieta y sus carriles. En toda la zona afectada se han renovado las redes de pluviares, agua y alumbrado público y también se ha llevado a cabo el ajardinamiento de la calle África y de la zona central de la glorieta. Además de embellecer la zona con la fuente, la actuación ha permitido eliminar uno de los principales puntos negros del tráfico en la ciudad. Este proyecto, con todas sus actuaciones, ha contado con una inversión municipal de 236.000 euros.